Antes que nada, muy inspirador que en este caso gente de la Argentina y de Uruguay, que son seres humanos que están recluidos, hayan encontrado en este caso en el deporte una forma de juntar valores, de buscar una manera de salir del circuito delictivo, de contagiar a otros reclusos. Este es un deporte de mucho sacrificio, es un deporte de reglas muy claras, es un deporte cuya una de las premisas es que el juez siempre tiene la razón, imagínense cómo será. Y es un deporte de rudo, es un deporte de contacto físico, pero contacto físico leal. Y después tiene algo que para mí es fundamental, que es un juego esencialmente en equipo. Las reglas están hechas para que todos se tengan que llevar bien y todos tengan que respetar al compañero. Imagínense si en este caso es importante, es un ejemplo a seguir. Recién teníamos las noticias de la gente que está encargada del tema carcelario, la gente del INR que se va a extender o que van a ver otros pabellones para este deporte, nos parece una buena noticia. Obviamente acompañado del estudio, acompañado del trabajo, acompañado de tantas otras cosas para que tengan una segunda oportunidad en un sistema carcelario que es complicado, porque sabemos que hay una sobredimensión de reclusos, pero nunca hay que perder la premisa de que no hay que ganar a nadie por perdido. Lo ideal es que todo el mundo tenga una oportunidad, obviamente no todo el mundo la va a aprovechar, pero el Estado debería de hacerlo imposible porque cada vez más gente pueda tener una canalización de tratar de tener una vida después de cuando no estemos en la cárcel. En todos los ámbitos y como política sanitaria, como política de integración, como decías tú, el deporte hace a todo, enseña a respetar reglas, enseña a perder y enseña a ganar. Yo siempre escucho que hay algunos que dicen que hay que ser buen perdedor. A veces en la vida es más difícil todavía ser buen ganador. Y el deporte nos enseña eso, a perder y a ganar y a levantarnos. Y además cuando se gana no va a bocear o no pasar por arriba aquel que ha perdido. Es una actividad sociabilizadora por excelencia. ¡Gracias!